Y en redes sociales se rumora que Karen Sevillano y Natalia Segura, pues mientras se encontraban en la mesa, Karen le tira el plato de comida a Natalia de una manera bastante grosera. Pues los compañeros que se encontraban en la mesa, como Miguel Melfi, Isabela Santiago y Pantera, le pidieron a Karen que se calmara, que esa no era la manera de tratar a Natalia. Karen les dice que desde el día de ayer tuvieron un problema y que ya es hora de que Natalia pase la página y que siga todo normal. Lo cierto de todo esto es que es planeado por el jefe, Karen y la segura, pues se dice que es una misión secreta que organizaron con el jefe. Sus compañeros están creyendo todo lo que está pasando entre la segura y Karen, pero lo que no se imaginan es que todo esto es planeado. Lo cierto es que muchos de los seguidores de la Casa de los Famosos dejan claro que Karen y Natalia son grandes amigas y que están seguros que esto es pura actuación. ¡Gracias! ¡Gracias!